Los 6 mejores aceites recomendados por los médicos para combatir las arrugas, las líneas de expresión en la piel son uno de los principales propósitos a erradicar de las mujeres que han llegado a cierta edad. Y es que las arrugas son el símbolo de que los años pasan, y por ello se trata de crear constantemente cremas que ayuden a eliminarlas. Pero es importante que, además, empleemos otro tipo de productos más naturales que nos ayuden a que las arrugas desaparezcan de nuestra piel sabiendo que no van a proporcionar efectos secundarios ni van a ser negativos, ya que son totalmente naturales. Estos productos son los diferentes tipos de aceites naturales que, aparte de hidratar la piel, ayudan a que nos deshagamos de las arrugas. 1. Aceite de oliva, por todos es conocido el éxito que el aceite de oliva tiene en cocina, ya que es un aceite con unas propiedades inigualables y una textura y sabor que lo convierten en un elemento esencial de la cocina mediterránea. Pero, además, el aceite de oliva también es un gran aliado de las pieles que empiezan a notar los primeros signos de la edad. La aplicación se debe realizar esparciendo unas pequeñas gotas de este aceite sobre las zonas con tendencia a sufrir arrugas. Lo dejaremos actuar a modo de mascarilla durante unos minutos para posteriormente retirar con agua para finalizar la limpieza facial y dejar de sentir la sensación grasa que el aceite deja en la piel. 2. Aceite de rosa mosqueta, si estamos buscando un aceite para eliminar las arrugas que aparecen en el cuello, al lado de los ojos o en la frente, podemos optar por uno de los aceites con más propiedades. El aceite de rosa mosqueta. Gracias a él, conseguiremos que las arrugas vayan desapareciendo poco a poco, siguiendo un tratamiento de aplicación varias veces al día en pequeñas cantidades. 3. Aceite de almendras contra las arrugas, otro de los aceites que tiene múltiples propiedades beneficiosas para la piel es el aceite de almendras. Se utiliza para calmar diferentes afecciones, así como quemaduras, cicatrices o estrías, pero también ayuda a regenerar la piel de las arrugas, haciendo que se convierta en mucho más elástica de modo que atenúe las arrugas. 4. Aceite de uva, este aceite es complicado de reconocer pero, sin duda, ayuda a prevenir las arrugas y a la vez a mantener hidratadas las pieles. Contiene una alta cantidad de antioxidantes que le permiten convertirse en un perfecto antiarrugas. 5. Aceite de aguacate antiarrugas, en la actualidad está muy de moda consumir aguacate y es el protagonista de muchos platos y ensaladas pero también tiene múltiples propiedades para nuestra piel, por lo que el aceite de aguacate previene que aparezcan las arrugas cuando intuimos que es el momento en que salgan. No importa el tipo de piel que tengamos, ya que el aceite de aguacate es válido tanto para las más secas como para las mixtas y grasas. Si intuimos que con este aceite nuestra piel va a retener toda la grasa y va a permanecer con brillos, es importante que eliminemos tras unos minutos el exceso de aceite para no sentir esa incomodidad. 6. Aceite de coco, otro de los aceites que son necesarios para eliminar las arrugas es, sin duda, el aceite de coco. Especialmente si las pieles son secas, el aceite de coco ayudará a que la piel se sienta más hidratada y con mayor luminosidad. Es importante que, al principio del tratamiento apliquemos el aceite de coco casi a diario para que vaya absorbiendo sus propiedades. Posteriormente, cuando ya lo haya asimilado, podemos pasar a aplicar este tratamiento dos veces a la semana. Si te gustó este video, te invitamos a darle like, a suscribirte, y clica la campanita, para recibir nuevas notificaciones, y así nos motiva a subir más videos. Gracias.